No hay nadie para que me encuentras aquí en el todo, porque si... ...es un gran error de la gente, que ahí va a salir de la olla... ...es un gran error de la gente, que ahí está bien, a ver... ...es un gran error de la gente, que va a tener una... Gracias por ver el video.